¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos a una semana exactamente de un nuevo proceso electoral, un proceso electoral bastante especial porque es la primera vez que nos vamos a ir a las urnas para escoger a un nuevo Congreso. En realidad, no a un Presidente de la República y al Congreso, sino solamente a nuestros parlamentarios. ¿Cómo llegamos a este panorama? ¿Cómo llegamos a esta elección? Para hablar un poco sobre este panorama y ver un poco la fotografía actual en la cual estamos, vamos a conversar con Santiago Mariani, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico que nos acompaña en esta oportunidad. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Francisco, gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Un poco el panorama nos presenta una elección bastante particular. Las últimas encuestas que se han publicado esta semana nos reflejan por lo menos a la mitad de la población que dice que no tiene un voto definido, que no sabe por quién va a votar, falta una semana para la elección. ¿Cómo podemos explicar esta situación? ¿Cómo vemos este panorama frente al proceso electoral? Bueno, quizá valga la pena mirar la foto, pero también un poco ver la película. Desde el punto de vista político de lo que le ha ido ocurriendo al Perú en los últimos años para tratar de entender cómo llegamos a esta foto. Coincido totalmente contigo en esto que es preocupante lo que las encuestas expresan, en el sentido de que la ciudadanía no se ve reflejada ni ve ningún tipo de posibilidad real de poder, a través de su expresión con el voto, poder incidir para que sus anhelos, sus expectativas, sus demandas se vean canalizadas en los mecanismos de decisión política y que eso tenga un impacto real en sus vidas. Y eso es complejo porque la democracia, si no produce, digamos, esos resultados, si no traduce a través de la representación política esto que la gente demanda acerca de sus prioridades, se vacía de contenido. Y no es casualidad que en el Perú, hace unas dos décadas más o menos, todos los estudios de opinión reflejan este problema. Es decir, es como un sistema que gira en el vacío, donde la ciudadanía no tiene expectativas reales y tiene una opinión muy poco favorable acerca del papel que cumple, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que en términos generales nunca supera el 20% de aprobación en sus resultados. Ese mal, digamos, esa opinión de la ciudadanía que se mantiene en el tiempo quizás llegó a un punto cúlmine con el último Congreso, que es el Congreso que ha sido disuelto por el Presidente y que acaba de ser, digamos, esa decisión revestida de legalidad o conformada por el Tribunal Constitucional. Entonces, fue el cúlmine porque lo que sucedió fue que esto de lo que se denomina como un poco el mal de las pequeñas repúblicas. Y digo pequeñas repúblicas no porque el Perú sea un país pequeño ni intrascendente, todo lo contrario, sino porque el tamaño en el cual se mueve la política en el cual opera es un tamaño pequeño. Y eso porque con la Constitución del año 93 se redujo ampliamente el espacio institucional de decisión de la política en el sentido de su representación. Es decir, pasamos de un bicameralismo a un unicameralismo. A eso le agregamos después la posibilidad de que los buenos políticos no sean premiados a través de la reelección. Entonces, la política se ha visto como desinflada. Se ha visto reducida en la posibilidad de vis a vis otros poderes, ya sea poderes formales o poderes no formales, poder tener peso y decisión en la discusión. Al ser, al haberse visto disminuida y transformarse como en una pequeña esfera, una mayoría circunstancial puede rápidamente cooptar el proceso de decisión política y ponerla en jaque, que es lo que vivimos. Por eso, en los experimentos republicanos en el siglo XIX, por ejemplo, Estados Unidos, lo que hicieron fue tratar de ampliar esta esfera de modo tal de que siempre se crucen intereses, se contrabalanceen, se contrapongan y no haya esta posibilidad de que un grupo o una mayoría, que son siempre circunstanciales las mayorías, pueda poner en jaque el sistema. Ahora, una de las cosas que preocupa o de lo que los analistas revisan o tratan de analizar es este fenómeno conservador que está existiendo alrededor de la región, prácticamente representado por Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, o si te vas un poco más al norte, lo de Donald Trump en Estados Unidos. Y esas corrientes conservadoras que se han estado viendo en Perú han estado tratando de marcarse, ¿no es cierto?, en esta campaña electoral. Pero uno ve las encuestas y no están teniendo tampoco esa fuerza que aparentemente uno quisiera o pretendería que tuvieran. ¿Hay posibilidad de que estas fuerzas conservadoras tengan presencia para la campaña presidencial en donde haya mayor posibilidad de que tengan mayor arrastre que en esta campaña que a lo mejor no ha tenido la fuerza que se esperaba por el tiempo en el que se ha desarrollado? Para darte una respuesta a esa pregunta que me parece muy relevante, hay que tratar de visualizar a qué responde esto. Yo creo que los avances que hemos visto, especialmente en nuestra región, que por primera vez en nuestra historia hemos tenido una continuidad en la dimensión electoral de la democracia. Es decir, hay un consenso ampliado con excepciones en el cual no podemos contemplar de ninguna otra manera de investir de poder a un político que no sea a través de una elección popular que hay que reflejar. Ese marco de mayor libertad ha permitido ciertos avances. Esos avances, obviamente, han generado resistencias en ciertos sectores de la sociedad que han logrado reagruparse reagruparse políticamente y han tenido expresión. Bolsonaro es un fenómeno que expresa esa reacción. Ahora, detrás de este símbolo, digamos, como Bolsonaro o de lo que son las fuerzas conservadoras que se reagrupan, son fuerzas que tienen capacidad de veto, de infiltrar a la política, pero no necesariamente en todos lados tienen una expresión electoral que se refleje, por ejemplo, en el Congreso que puede llegar a venir. Pero de todas maneras, sí tienen capacidad de poder infiltrar la agenda pública, meter ciertos temas o bloquear la posibilidad de que se avance con algunos temas o que se retroceda. en algunos temas en los cuales se habían avanzado. Entonces, el fenómeno, me parece que hay que entenderlo desde este lugar, lo que eso implica, y la forma, me parece, en la cual uno podría pensar que habría alternativas que pudieran contrabalancear, es que las fuerzas del lado progresista, digamos, tomen nota de esto, que me parece que han tomado nota, y traten, digamos, de reconectar con la ciudadanía después de un periodo donde han tenido mucha presencia en nuestros países. Y obviamente eso ha traído un desgaste y un recambio que es necesario en todo proceso democrático, que haya alternancias, pero, digamos, ahora tendría que venir, y me parece que eso es lo que un poco va a venir en los próximos años también, un regrupamiento de las fuerzas progresistas, con una mirada y una oferta mejorada acerca de una agenda que me parece que tiene amplio consenso en nuestras sociedades. Ahora, el tema de la lucha anticorrupción que de alguna forma se ha revelado también en estos últimos tres años, ¿no es cierto?, a partir del caso Lava Jato, ¿incide de alguna forma también en este, digamos, en esta renovación política que se está dando en este escenario, en esta fotografía que estamos viendo con miras a este proceso electoral? Hay como un primer momento de la implosión de lo que significó el Lava Jato, que hubo un intento o ciertos, este, cierta búsqueda, digamos, de relacionar en la corrupción con los gobiernos progresistas que habían estado en la región, ¿cómo asociar eso? Yo creo que la corrupción es un fenómeno que no está atado al ideológico. La corrupción tenemos que entenderla como un fenómeno en el cual en momentos de expansión de nuestras economías con instituciones muy débiles, ese combo, digamos, esa combinación hace que fácilmente la corrupción, digamos, prenda en los mecanismos de decisión pública. Entonces, y eso no tiene nada que ver con lo ideológico, eso tiene que ver con la forma en que está estructurada la relación entre el Estado, la sociedad y el sector privado en nuestros países. Entonces, la discusión ahí, digamos, de este fenómeno que es el que se refleja como la principal prioridad y preocupación de los ciudadanos en las encuestas porque tiene impacto real sobre la calidad de vida. Al final, la corrupción, como sabemos, va a ser menos dinero público o más costoso para construir infraestructuras que los sectores más necesitados requieren y demandan. Hospitales públicos, escuelas, educación pública de calidad. Y sin embargo, como que el proceso avanzaba, avanzaba, pero de pronto se ha ralentizado, por la misma cantidad de información que hay porque el sistema judicial tampoco se da basto como para poder terminar de procesar todo esto que estamos conociendo. Es cierto, el fenómeno es de tal magnitud. Ha sido como una bomba neutrónica que implosionó sobre la forma en que tenemos. Ahora bien, hay que ver cómo están reaccionando los países. me parece que Perú la habilidad y el olfato político de Vizcarra y gran parte de su éxito ha sido interpretar esto como una prioridad y tratar desde la gestión hacer algo. La conformación, por ejemplo, reciente de la Junta Nacional de Justicia que hayamos logrado digamos, dar ese paso con personas que me parece que tienen una trayectoria en general por lo que hemos visto por lo que expresan por lo que se sabe que tienen una trayectoria impecable y que vienen con muy buenas intenciones para tratar de darle una solución a Perú me parece que es una de las notas en esta foto que quizás se ve complicada con la elección con algunos cuestionamientos por ahí. Sí, así es. Yo no digamos, no desmerezco ni paso por agua tibia los que deben ser atendibles pero me parece que ha sido un paso importante una oportunidad interesante que se abre en la posibilidad de poder reconstruir el sistema de administración de justicia que es clave para por lo menos generar un marco de menores incentivos para la posibilidad de que esta relación tan compleja entre poder político y poder económico circule o tenga digamos otra dinámica distinta en nuestros países. Entonces me parece que ahí el Perú desde la política hay una reacción interesante novedosa y que se está traduciendo en algo importante como la Junta Nacional de Justicia. Finalmente pasa este proceso electoral dentro de una semana ¿qué es lo que toca ahora? ¿qué es lo que debería ocurrir después de este proceso electoral en el año y medio que queda de gestión? Yo creo que lo que va a ocurrir es como una nueva etapa política en lo que es la etapa de Vizcarra al frente del Poder Ejecutivo que creo que es el gran protagonista de la política peruana en los últimos tiempos y va a venir un tiempo distinto en el sentido de que va a poder digamos interactuar dialogar y conversar con un poder legislativo que va a tener una conformación que por lo que las encuestas señalan que no es mucho lo que tenemos pero hay una el día de hoy por lo que señalan va a haber una conformación un poco más plural en el sentido de que no vamos a repetir la ciudadanía creo que no va a querer repetir este experimento que no salió bien de una mayoría circunstancial que digamos tuvo una actitud avasalladora y digamos que de alguna manera el ejercicio del poder que recibieron por parte de la ciudadanía no fue el más adecuado y eso es lo que el Tribunal Constitucional de alguna manera ha señalado ¿por qué? porque el gran tema en nuestras democracias ha sido y va a seguir siendo cómo regular el poder el poder en todas sus formas y cuando el poder se expresa como se expresó el Congreso de esta manera el Tribunal Constitucional lo que ha dicho al refrendar digamos o a la decisión tomada por el presidente Vizcarra es dar una señal de que está regulando el uso del poder de decir miren el poder que la ciudadanía enviste tiene que ser utilizado obviamente para ser oposición pero una oposición con mayor responsabilidad en la cual sea una oposición que contribuya a alturar digamos a un debate más alturado y a proposiciones y no a bloquear per se porque sabemos que la democracia no funciona y ese es uno de sus dilemas y sus problemas cuando digamos quien está desde una posición en la vereda de enfrente trata de hacer todo lo que esté a su alcance para quien tiene que llevar adelante la ejecución el poder ejecutivo no lo puede hacer eso es un problema en las democracias y me parece que el tribunal constitucional de manera muy muy sabia muy prudente y necesaria está dando ese mensaje está contribuyendo a regular el uso del poder político en el Perú muy bien Santiago Mariani muchísimas gracias por quedarse con nosotros cuando gusten Santiago Mariani profesor de ciencia política en la Universidad del Pacífico estuvo con nosotros ya saben que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales en Twitter y Facebook como Otra Mirada